El gran Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas, querido hombre. Qué gran alegría recibirle. Menuda noche llevamos, menuda noche llevamos. Pero hablando de noche, es que claro, fue la noche de los horrores. Mi queridísimo Roberto Centeno con Biden, con este hombre que yo le decía a usted hace algunas semanas que me mueva la compasión y usted dijo que no le movía nada. Este individuo. Bueno, Biden llama presidente Putin a Zelensky y vicepresidente Trump a Kamala Harris. Oiga, vamos a ver, pero este hombre, ¿cómo se le va a permitir estar un día más en la Casa Blanca? Nos vamos todos al carajo, porque sabemos que Estados Unidos manda. Vamos a ver. No, el tema es quién manda en Estados Unidos. Ah, vale. Bueno, más cosas ahí. Otra de las cosas más gordas todavía fue en un momento determinado de esta noche horrible, que son todas, porque esto, el tío está completamente mal de la cabeza y entonces esto pasa conforme. Lo que dijo fue, voy a tener que llamar al jefe de las Fuerzas Armadas, dijo él. Y dice, pero hombre, que el jefe de las Fuerzas Armadas es usted, ¿qué me estás te contando? Pero bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Y efectivamente, la gente, los grandes incondicionales de él, por ejemplo, George Clooney, que ha sido para la vida demócrata, que ha dado pasta a los demócratas, les ha montado fiestas, ha hecho tal, el otro día estuvo con él y le dijo que no podía presentarse. Nancy Pelosi, Nancy Pelosi, que ha controlado el Congreso durante décadas, es una dialistísima, y también le ha hecho lo mismo. Dice, no te puedes presentar. Y luego lo más importante, los grandes donantes. Claro, se están preguntando, pero ¿cómo vamos a dar un millón de dólares para este tío que lo vamos a tirar por la bregadera? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema está en la familia, que no es familia aquí, sino como se diga en inglés. Porque como buenos irlandeses aquí, el problema es que si llega Trump, van a ir todos a la cárcel. Porque como buenos irlandeses, robaban todos juntos. El hermano, por ejemplo, se ha hablado mucho de Trump, mi hijo, que se ha instalado a robar en Ucrania, pero que su hermano se ha llevado también millones de ucranianos. Y luego hay otro problema, y es que los posibles sustitutos son realmente un ganado de desecho. Hay un tal Budi, que es un ministro de no sé qué, cuyo mayor mérito, María José, es que está casado con un tío. Ah, muy bien. Luego está el gobernador de California, que es un delincuente. Que, bueno, la gente se está marchando de California porque allí defiende la delincuencia, defiende todo lo indefendible. Luego está una tal Whitney, que es la gobernadora de Michigan, que lo único que hace en su mérito mayor es aprobar leyes a favor de los gays. Y claro, entonces, con este ganado, quienes tienen el poder, quienes tienen el poder, porque vamos a hablar de historias, que es el Deep State, el Estado Pundo, que ahora explicaré, si tengo tiempo, lo que significa, están hechos su plío. Había una cosa muy clara, que yo también la he dicho, pero es que en el Tribunal Supremo les ha complicado mucho la vida. ¿A qué me estoy refiriendo? A que va a intentar un pucherazo de primer nivel, que supera incluso los del miserable traidor que tenemos aquí. Pero claro, esto, y es que el Tribunal Supremo acaba de dictaminar que para poder votar hay que llevar un documento que te identifique. ¡Qué bárbaro! Y bueno, los demócratas se han puesto como panteras, que eso es un acento a la libertad, que no sé qué y que no sé cuántos, pero el resultado es que el Congreso lo ha aprobado y si no hacen algo en el Senado es lo que van a hacer. Y eso les complica bastante dar un pucherazo del nivel que se necesita. Entonces, ¿a qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos, y quién manda en Estados Unidos y en muchos otros sitios, es lo que en Estados Unidos llaman el Deep State. Para que lo entienda la gente, que son totalmente independientes las decisiones que la toma el Deep State y son totalmente independientes de las estructuras de poder. Para que lo entiendan nuestros oyentes, deben conocer una denominada, mirenlo ustedes en Google y les divertirá, una ley que se llama Ley del Hierro de la Burocracia, que establece que todas las organizaciones políticas, económicas o sociales, por muy democráticas que sean en sus orígenes, terminan siempre controladas por unos pocos. Dicho de otro modo, se convierte en una oligarquía. En el caso de España no ha sido necesaria, porque desde el principio nos impusieron una oligarquía, que fue la razón por la que Camilo José Cela, que la Constitución española es una constitución oligárquica totalmente, y Camilo José Cela tiró la Constitución, y de los que han hecho esto, que son los padres de la transición, si tuvieran vergüenza y honor deberían pegarse un tipo. Entonces, el Deep Space son las agencias de inteligencia, la CIMA, el complejo militar-industrial, los criminales de la Agenda 2030, y donde están todos los millonarios que quieren matar a la mitad de la población para enriquecerse más, y poco más. Entonces, están en una situación muy difícil de qué hacer. En las primeras ocasiones, lo que hicieron, pero claro, aquí se les escapó un poco el tema, lo que hicieron fue rodearle de personas a Trump, rodearle de personas, cercarle, para entendernos. Pero a pesar de este cerco en el que se metió el FBI, la CIA, etc., no consiguieron lo que quería el complejo militar-industrial, que lo que querían de Trump era que declarara la guerra a Corea del Norte y que declarara la guerra al Irán. Don Roberto, ¿tenemos nada? Unos segunditos, porque nos quedan dos minutos de programa. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Que aquí no hay Deep State, porque Deep State empezó con la transición, y ahora lo que tenemos es a un verdugo de España, como utilizando un reflán alemán, que es lo más vil que se puede ser el verdugo. Y más vil que el verdugo es el ayudante del verdugo. Entonces, aquí el verdugo que quiere destruir España es Sánchez, y el ayudante del verdugo es el mindundi del señor Feijó. Y con esto, ¿qué más le puedo decir? La guinda, la guinda, no solo al pastel, sino la guinda al programa la pone don Roberto Centeno. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Buen fin de semana.